hola a todos bienvenidos a recetas de casa lm light y la receta de hoy es pasta fresca e integral hoy vamos a hacer unos raviolis de espinacas que es que quitan el sentido están buenísimos queréis ver lo fácil que se preparan pues nos ponemos manos a la obra y vamos a comenzar preparando nuestro relleno porque necesitamos que luego nuestro relleno esté frío vamos a comenzar colocando una sartén en el fuego y le vamos a añadir de dos a tres cucharadas de aceite de oliva una vez el aceite ya le tenemos caliente le vamos a añadir dos dientes de ajo bien picaditos a ver aprovecho lo que me queda aquí y ahora los vamos a dorar ligeramente cuando los ajos ya los tenemos dorado ligeramente yo en el bol tengo 300 gramos de espinacas las vamos a ir añadiendo poquito a poco según vayan reduciendo vamos a ir añadiendo más cantidad de espinacas hasta que acabemos con los 300 gramos vamos dándole vueltas según va reduciendo vamos añadiendo ahí añadimos sal a nuestro gusto y una vez ya lo tenemos como estáis viendo en la imagen ahora lo vamos a pasar a un bol porque necesitamos que enfríe apagó el fuego lo pasamos a un bol y ahora en el bol para que luego no sea más fácil el rellenar nuestro ravioli vamos a picar un poquito la espinaca yo estoy añadiendo espinacas que os gusta acelga también podéis añadir la hoja de la acelga no la penca porque si no va a resultar más o va a ser más difícil luego rellenar el ravioli le dejamos enfriar y una vez tenemos la espinaca fría yo en el bol tengo 300 gramos de queso crema light añadimos la espinaca mezclamos bien y este va a ser nuestro relleno habéis visto que fácil pero ahora no podéis perder el sabor y su bocado impresionante una vez ya lo tenemos bien mezclado reservamos ahora vamos con la pasta y os comento yo aquí tengo ya preparado todos los ingredientes la harina pero antes os quiero comentar para que siempre os salga una pasta perfecta que mirar yo tengo aquí tres huevos y cada huevo pesa 60 gramos entonces tenemos que calcular su peso o sea 60 gramos que pesa cada huevo por tres son 180 gramos de huevo ahora para calcular la harina que tenemos que hacer doblar el peso de los huevos en harina si los huevos pesaban los tres juntos 180 gramos la harina tiene que pesar 360 gramos añadimos media cucharada de sal o como siempre os digo sal a nuestro gusto cuando la sal ya la tenemos bien mezclada junto con la harina nos toca añadir los tres huevos pero antes lo vamos a romper ligeramente una vez ya lo tenemos lo añadimos a la harina pero ahora otro truquillo si hemos añadido tres huevos tenemos que añadir una cucharada de aceite de oliva por cada huevo en este caso hemos añadido tres huevos tres cucharadas de aceite de oliva si seguís estos pequeños trucos y estos pasos seguro que siempre os quedará una pasta perfecta comenzamos a mezclar y amasar pero vamos a notar que nos queda una masa muy dura que no nos hacemos con ella luego como la estamos haciendo con harina integral y la harina integral absorbe más líquido luego si hemos añadido me repito mucho pero es que es así si hemos añadido tres huevos luego poquito a poco tenemos que ir añadiendo tres cucharadas de agua una cucharada de agua por huevo que hayamos añadido a nuestra pasta comenzamos a amasar y una vez ya vemos que no podemos seguir amasando ahora en ese momento es cuando tenemos que añadir la primera cucharada de agua veis no podemos seguir amasando veis que no se forma más la masa en ese momento tenemos que añadir la cucharada de agua seguimos amasando para integrar bien por completo el agua que le hemos añadido y una vez vemos que hemos añadido hemos integrado por completo toda esa agua que le hemos añadido de nuevo volvemos a añadir la segunda cucharada amasamos y lo que os comentaba hemos integrado la primera cucharada de agua vamos a integrar la segunda cucharada de agua de nuevo volvemos a amasar hasta haber integrado por completo ese agua que le acabamos de añadir y cuando ya lo tenemos de nuevo volvemos a añadir la tercera y última cucharada volvemos a amasar y vais a notar la diferencia mirar nos queda una masa que no se pega está perfecta pero para dejarla que repose un poquito que se quite ese estrés que le hemos dado la vamos a dejar reposar cinco minutos después de esos cinco minutos le vamos a acabar de amasar nada le viene ideal ese reposo así no le tenemos que añadir ni más agua ni más líquido ni nada queda una pasta perfecta una vez ya le hemos dado el amasado veis la diferencia pues ahora sí la tenemos que dejar reposar 30 minutos mirar os acerco la cámara para que veáis y notéis la diferencia a lo que yo me quiero referir que luego cuando lo debemos los 30 minutos va a quedar una pasta perfecta para darle la forma del ravioli tapamos para que no se nos reseque y la dejamos reposar los 30 minutos que os comentaba pasados los 30 minutos comenzamos a formar nuestro ravioli lo podemos hacer a máquina tengo la máquina de la pasta pero para que veáis que todos las poder podemos hacer el ravioli en casa lo vamos a hacer a mano con rodillo vamos a hacer un poquito de brazo cortamos un trozo de la masa y el resto de nuevo lo volvemos a tapar para que no se nos reseque es muy importante comenzamos a estirar nuestra masa y nos vamos a añadir harina en nuestra mesa de trabajo vamos a estirar la muy finita cuanto más fina muchísimo mejor aquí si necesitáis añadir harina vamos a añadiendo la harina para estirar la y que quede muy finita ahora os muestro como la tenemos que dejar mirar que finita veis nada queda súper fina si yo le paso los dedos por debajo a la masa no sé si se aprecia que es casi se transparenta pues cuanto más fina muchísimo va a ser luego su bocado vamos a estirar la masa por completo y para que quede muy fina y para que quede muy fina y para que quede muy fina y para que quede muy fina. Y le vamos a ir añadiendo harina porque la vamos a ir doblando, porque como no nos coge la tabla vamos a ir doblando y estirando el resto de la masa. Añadimos harina a nuestra mesa de trabajo si le hiciera falta y continuamos estirando. Una vez ya lo tenemos, con unas cucharitas de té de café chiquititas vamos a coger el relleno que teníamos preparado, así, tal y como me estáis viendo la imagen. Vamos haciendo pegotitos, bolitas con la cuchara y una vez ya lo tenemos, este va a ser nuestro pegamento. Aquí tengo agua, que vamos a pintar todos los bordes de nuestro ravioli, tal y como me estáis viendo la imagen. Ahí vamos pintando y una vez ya los tenemos pintados por todos los lados, vamos a doblar la masa que tenemos, la pasta que tenemos ahí reservada para doblarla por encima, para colocarla por encima mejor dicho. ¿Veis? Así, marcamos nuestro ravioli con la yema de los dedos y a la misma vez que vamos marcando vamos a ir haciendo presión para que ya quede sellado. Ahí, vamos marcando nuestro ravioli y vamos a la misma vez haciendo presión para sellar. Ahora, para cortarlo podemos cortarlo con el molde típico del ravioli, pero como todo el mundo no lo tenemos en casa, lo podemos cortar con un cortapastas o con un de estos de cortar las galletas perfectamente con el que tengáis en casa. Ahora, vamos cortando, así. Y estos, los retales, lo que sobra, luego volvemos a amasar, volvemos a estirar el mismo paso que me habéis visto y este mismo paso lo vamos a hacer hasta que se nos acabe toda la masa. Ahora, para ello estar más segura, me gusta siempre repasarle un poquito de nuevo por los bordes, así aplastando y haciendo presión para sellar aún más los bordes y que luego no se nos abra cuando lo vayamos a cocer. Vamos repasando, vamos repasando y mirad, aquí tenemos el primero. Vamos a hacer otro. Le dejo aquí, hacemos otro, a ver que no le rompa. Sellamos el borde, el final, ahí. Nada, vamos apretando y le vamos dando también forma. Aquí tenemos el segundo, pues este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de los raviolis. Y estas, estas cantidades que os estoy dando valen para 8 comensales. Donde los vayamos a colocar, en la mesa o en cualquier bandeja, nos vamos a añadir harina de trigo integral. Para que luego no se nos quede pegado donde los vayamos a colocar. No os recomiendo que le pongáis plástico, bueno, firme, mejor dicho, ni papel de horno ni nada. Mejor harina, porque la harina absorbe la humedad que pueda soltar el ravioli en ese momento. Vamos estirando, vamos añadiendo nuestro relleno, pintamos con el agua, sellamos, cortamos, sellamos de nuevo. Nada, y es súper fácil. Y esto si hay niños en casa, os ayudan, pero vamos, con los ojos cerrados, les encanta. Aquí ya los tenemos todos, pues ahora vamos a darle la cocción. Bien, pues a continuación vamos a colocar una cacerola en el fuego, le vamos a añadir abundante agua. Vamos a esperar que el agua comience a hervir. Y una vez ha comenzado a hervir, añadimos nuestros raviolis. Y estáis viendo que el ravioli baja al fondo. Vamos a esperar a que floten, a que suban a la superficie. Una vez han subido y están flotando en la superficie, en este momento le tenemos que dar de 8 a 10 minutos cociéndose. Esto va a ser un poquito al gusto. De 8 a 10 minutos queda una pasta como al dente. Si os gusta un poquito más hecha, darle unos minutitos más. Vamos a dejarla cocer y que se termine de cocinar durante esos 8 o 10 minutos. Y transcurrido los 10 minutos, nuestra pasta ya la tenemos. En total, la nuestra, como os comentaba, ha estado 10 minutos. Que os gusta un poquito más hecha, darle unos minutitos más. Ahora directamente la vamos a ir sirviendo en los platos. Y las cantidades que os he dado en esta receta, vale para 8 comensales. Le vamos a añadir por encima la salsa que tengamos o la salsa deseada nuestra. Ya sea de tomate, una salsa ligera como es en el caso nuestro. Que es solamente leche, espinaca, un poquito de queso crema y ya está. Y un poquito de pimienta. Ahora vamos a cortar un ravioli para que veáis el bocado como queda por dentro. Queda un bocado perfecto. Mirad que grosor de pasta, nada finísimo. Esperad que yo creo que la cámara no lo enfoca bien. Ahora sí, mirad lo que os comentaba. La pasta super fina, cargado de sabor en ese bocado. Una pasta, una receta que os recomiendo y os animo a que hagáis en casa. Porque igual que os animo cuando hacemos pan a que preparéis pan en casa. Lo mismo con la pasta, nada que ver si preparáis pasta en casa vais a notar la diferencia. Una receta que como siempre os digo, os recomiendo porque seguro que os va a encantar. Pero como siempre hacemos, antes de terminar me gustaría comentaros para todos aquellos que aún no lo saben. Que también os podéis suscribir a mis otros dos canales. Canal dulce, donde encontrarás una variedad de recetas dulces preparadas de manera fácil y sencilla. Para que todos las podamos preparar en casa. Abajo en la cajita o casilla de información que la tenemos en la parte de abajo del vídeo. Os voy a dejar los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. Nada, vais a comprobar que todas las recetas son super fáciles para preparar. Y también comentaros que si queréis echarle un vistazo a recetas de casa LM. Donde encontrarás una variedad de recetas saladas, preparadas igualmente de manera fácil y sencilla. Lo mismo, para que todos las podamos preparar en casa. Abajo en la cajita o casilla de información os voy a dejar los enlaces para que le echéis un vistazo. Y si queréis también suscribiros. También recordaros que si activáis la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta. Y así no perdértela. Ahora sí os dejo con la lista de ingredientes y deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.